Buenas tardes, nos encontramos aquí con hermanos de la Hermandad de Santa Marta, con los cuales vamos a realizar una tertulia sobre la hermandad. Tenemos con nosotros a Luis López, de la Línea Artística de la Hermandad. Buenas tardes, bienvenido. Tenemos también a Diego Roldán, costalero de la Hermandad. Buenas tardes. Tenemos también a Manuel Heredia, prioste de la Hermandad. Buenas tardes. Y a José Luis López, que fue ex-hermano mayor y lleva siendo hermano 54 años de la Hermandad de Santa Marta. Bienvenidos a los cuatro. Y vamos a comenzar. Luis, ¿cómo estáis viviendo el lunes santo de este año, del 2021? ¿Y cómo vivisteis el del 2020? El del 2020 está claro como entiendo que lo vivimos todos, desde casa. Desde casa. Es decir, todo por televisión. Las actividades que tuvimos y que estaban transmitidas por televisión las vimos desde casa. Igual en pijama, igual en bata, igual como se está en una casa tranquilo y a gusto. Y bueno, la experiencia que tenemos cada uno sobre eso es muy particular. La mía fue difícil, como entiendo que fue la de la mayoría de todos nosotros. Pero también una experiencia así produce sus frutos. Y yo entiendo que de todo, incluso de situaciones como esa, se puede sacar muchísimas cosas positivas. Y bueno, eso que es un poco quizás lo que cada uno considera. Con respecto a este año, o totalmente distinto. Este año entiendo que ha sido una Semana Santa, lo hemos comprobado como ha estado el tiempo, como ha estado las calles, como ha estado todo. Y sin contar nazareno, sin contar pasos en la calle, pues muy similar. La precaución que tenemos a la que ya estamos acostumbrados, el uso de las mascarillas, el uso de las distancias, no siempre, por desgracia, pero ha sido una Semana Santa. La impresión que yo saco de lo que llevamos hasta ahora es que ha sido una Semana Santa casi, 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 o al menos en el ambiente, muy parecida a una Semana Santa normal. Hay muchas personas que no coinciden conmigo en esa opinión, y lo entiendo, pero para mí ha sido una Semana Santa con mucha semejanza con una Semana Santa, digamos, normal. Muy bien, Diego, ¿la Capilla de San Andrés ha habido bastante afluencia de público en el día de hoy, como vimos el domingo de Ramos? Sí, yo creo que, bueno, igual que están siendo todas las capillas, hay un reguero de personas constantes viendo las imágenes, y yo creo que sí, para mí mucha gente es cierto que es diferente, yo difiero un poco de Luis, porque yo creo que es un Lunes Santo muy distinto, y muy distinto al del año pasado, porque el año pasado, quiera que no, el estar obligado nos hizo que fuera diferente, pero estar en la calle y viendo las imágenes, yo creo que está siendo un poco más duro. Pero bueno, la gente está en la capilla, está viendo las imágenes y, bueno, se hace un poco más llevadero, entiendo. Manuel, en el tema de la priostría, este año, la hermandad para el día de hoy de Lunes Santo, ¿cómo habéis preparado la hermandad? Bueno, como sabéis, nosotros tenemos la suerte o la desventaja de permanecer en la capilla. Por cuestiones de aforo, era complicado, es complicado que en las misas para los hermanos de hoy, como en el acto de cierre del día, pudiéramos tener a los titulares cercanos a los hermanos. Entonces, bueno, decidimos, creo que a la parroquia también, que así lo estimó y nos lo permitió, trasladar los titulares a la docta mayor, durante las misas los hermanos, bueno, pues, podrían disfrutar de ellos, estar cerca, que es lo que todos echamos un poco en falta más en estos días, ¿no? Entonces, bueno, terminecen en la docta mayor, con una disposición parecida a la que podemos encontrar habitualmente en la capilla de San Andrés, con la soledad que tenemos en la zona con nuestros titulares en el centro, que habitualmente está en un altar anexo. Pero yo creo que también lo hemos tratado así, que fuera algo muy acostumbrado a ver por los hermanos, y en otro lado que eso se plasmase también en el altar que está hoy en San Andrés. José Luis, y usted que lleva tantos años en la hermandad, 54 años, esta Semana Santa habrá sido la más atípica de todas, sin contar la del año pasado de 2020. Yo lo del año pasado, como hemos dicho anteriormente, como estábamos en casa, fue otro estilo, fue otra forma, ¿no? La de este quizás sea un poco más de un ambiente en la calle, que es un ambiente casi, como yo en esos tricones, en la calle es horrible la cantidad de gente, falta nada más que en las cofradías, pero por lo demás está todo el mundo en la calle, están los bares como están, y entonces, pero tiene esa falta, esa tristeza y esa falta de lo que es una Semana Santa en condición, y con la gofradía en la calle, claro, eso está claro. Muy bien. Luis, ¿cómo ha actuado la hermandad durante la pandemia del COVID? Bueno, la hermandad lo que ha intentado por todos los medios es velar fundamentalmente por el hermano. Se ha planteado antes que nada cuáles son las necesidades del hermano en una situación como esta, y atender a esas necesidades ha sido el fin y la meta y el objetivo fundamental que ha tenido la hermandad durante este tiempo, en las distintas facetas que el hermano ha podido necesitar, desde la puramente sanitaria, como las de compañía, como las de atención, como las de simplemente llamar al hermano para preguntar ¿cómo estás? Eso lo han hecho muchas hermandades durante la pandemia, y vamos, Santa Marta nos costaba que era una de ellas, de las que lo había realizado, el seguimiento de las personas mayores durante el tiempo que estuvimos confinados, y las consecuencias que ha tenido el COVID dentro de la hermandad. Bueno, ha habido muchos hermanos que desgraciadamente han tenido que vivir la hermandad, perdón, la enfermedad y sus consecuencias muy de cerca, en mayor o menor grado, y eso indiscutiblemente es algo importante, porque, bueno, ha habido situaciones, la verdad, no sé, penosas, porque una enfermedad de este tipo ha sido algo que nadie espera, que nadie sabe por dónde puede salir, y que no es una gripe a la que todo el mundo parece que estamos acostumbrados a torear, por decirlo de alguna manera, pero, estas redes son situaciones muy concretas, muy difíciles en algunos casos, pero, en definitiva, bien. Yo creo que todos de una forma o de otra nos hemos sobrepuesto a esta situación y entiendo que, bueno, que la hemos podido llevar adelante con sus manos y sus manos. No sabía decirte una pauta exacta, pero, la hemos sobrellevado. después de un año ver cómo estaba hoy el día, dice que hemos hecho, algo ha pasado, ¿no?, porque después de un año entero, una vuelta entera con los problemas que ha habido, con algo a nivel mundial y que haya una normalidad relativa, oye, pues yo creo que algo bueno hay, ¿no?, pero sí es cierto, bueno, que el tema no deja de ser complejo y que para nosotros los cofrades, ¿no?, esta situación en concreto es bastante complicada, ¿no?, pero bueno. Manuel, ¿y cómo, desde tu punto de vista, la hermandad ha vivido la pandemia? Bueno, yo me alegra mucho escuchar Luis, que dijera aquí, que es un especial de punta que la hermandad ha estado preocupada y ocupada, lo que me alegra mucho escucharlo, y porque creo que esa ha sido la intención de la Junta del Gobierno, pues evidentemente nadie está preparado para una situación como la que está muy bien, simplemente no, igualmente tampoco lo está, espero que ninguna Junta del Gobierno, que nadie se ha enfrentado a esto antes, entonces realmente para nosotros había una pregunta clara cuando empezamos a malllevar, a sobrevivir a esta maldicha pandemia, y era, ¿qué necesitaba de hermano de la hermandad cuando todo esto ocurriendo? Es decir, a veces damos por hecho cosas que no lo son tantos, la cercanía del hermano, bueno, cuando tenemos una vida ordinaria normal y acostumbrada a nuestros cultos, nuestros tíos, nuestros escenarios, un santo, dos días previos, que el contacto y la presencia de los hermanos en la hermandad pues cierra por hecho, cuando ocurren este tipo de cosas pues no lo son, no lo son, y nos dimos, creíamos, nos damos cuenta que lo importante es que la hermandad para que su junta de gobierno y de los hermanos más allegados, más representativos, pues estuvieran con aquellos hermanos que no podían vivir la hermandad en ese día, en ese primer plano, y en un segundo plano yo creo que, que en caridad, que bueno, que algunos hermanos, no sé si era de nombre, pero algunos con ceno, se han, se han, se han deshecho en ayudar a aquellos que lo necesitaban, de verdad, en cuanto a ayuda física, ayuda psicológica, ayuda, un poco de caridad, entonces bueno, hemos tratado el paso a caer del hermano y tengo que reconocer que era algo que dábamos todos por hecho, que bueno, que en vida normal de la hermandad, pues bueno, se daba por hecho que eso era así y reconforta, reconforta y llena mucho, mucho más, yo como diría este, que monta un linario, que monta el paso, que está pendiente de este pequeño detalle, porque da cuenta que es que eso es la hermandad, el que estemos unos cerca de otros, que nos reconfortemos, nos ayudemos y a mí particularmente me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, el año pasado sobre todo, fue muy duro, fue muy duro y a mí me ha ayudado mucho, creíamos que eran nosotros los que teníamos que reconfortar los hermanos y en muchas ocasiones de la otra vez, esto es lo que te ha reconfortado a mí y lo que te ha endurecido un poco, así que, un poco así. Y José Luis, usted que, ¿cómo ve que ha vivido la hermandad? Ya lo han dicho ellos todos, yo estoy orgulloso de verdad de lo que mi hermandad está demostrando, se ha avisado a todos los hermanos por teléfono, se ha estado pendiente de ellos, se la ha llevado comida, se la ha llevado, ha habido, como ha dicho él, gente colaborando, chavales colaborando, yendo a la gente, visitándola, la Junta de Gobierno ha estado completamente pendiente de todo el mundo y los mismos hermanos nos han llamado para decir, oye, usted va en la calle, que me lo ha encontrado, vaya tela la hermandad como se ha aportado, y eso es lo que venece la pena. Nosotros tenemos un lema, el Caritas Cristo lleno, yo siempre lo he dicho, mientras que llevemos eso adelante, nunca dejaremos de ser una hermandad, salgamos o no salgamos, si la caridad está por encima de todo, todo tiene que ir por buen camino. Y José Luis, una prueba, usted lleva 54 años, como hemos comentado antes, la hermandad realiza su primera estación de penitencia en el año 1953, ¿cómo ha cambiado la hermandad desde entonces hasta ahora? La hermandad tiene épocas, los años 40 fue cuando se funda, cuando todo el lío, San Bartolomé, la hermandad de Gloria, y ya en el 49 se funda como hermandad de penitencia, y la hostelería está muy unida a ella, porque la verdad se hace a través de la hostelería, porque es la patrona Santa Marta. Como viene aquí, la hermandad, en un principio, los que están al frente de ella, que son hosteleros, son familias enteras, que son los dueños de los hoteles, de distintas, viene después un poco ya el cambio, las multinacionales, y todo va cambiando un poco. Eso en los años 50 va bien, pero en los 60 da un pequeño bajón. La hermandad se encuentra en una situación un poco más difícil por ese motivo, porque había muy poca gente que no fuera de la hostelería. Entonces hay un grupo joven, que lo comenzamos nosotros, en el año, somos de los grupos jóvenes más antiguos de Sevilla, en junio de 1970 se funda la Junta de Ocidia, con una característica muy especial, porque es que nosotros podíamos estar en junta de gobierno. Eso lo hace Manuel Otero Luna, que era el hermano mayor en aquel momento, el dueño de Inglaterra, y entonces ahí se pone la hermandad nuevamente a funcionar, viene gente joven, viene gente de los maristas, viene gente de varias clases, y entonces ahí se forma ya a formarse nuevamente lo que es la hermandad crecer. Y así estamos, gracias a Dios vamos creciendo, el año, nos tuvimos que, como hemos dicho entonces, un año allí a San Martín, después se inauguró ya la casa hermandad también, y todo, pues fuimos creciendo. Y ahí estamos, yo creo que gracias a Dios, una cosa, tenemos una hermandad, que somos 2.200 hermanos, creo que somos, y salen 1.000 hermanos de Nazareno, eso es también que hay que tenerlo en cuenta, parece que no, pero el hermano colabora mucho con la hermandad, no todas las hermandades tienen esa fórmula, porque no sé lo que va a pasar el año que viene con tantos hermanos, pero bueno, y esa es la realidad, la hermandad va ahí, y sigue estando el gremio unido a nosotros. Ahora, hubo una época que en los años 90 y tal otra vez, Juan Roble fue presidente de los hoteleros y estuvo muy unido también a nosotros, en esa época, ahora fallecido hace poco tiempo, como ustedes sabéis, era un hermano muy querido de la hermandad, y la hermandad en la regla lo especifica, la unión a la hostelería se consta allí, es decir, que ahí tenemos que tener un especial cuidado en estar con ellos, pendiente, y además en la hostelería también todos los años celebramos una cena de caridad para los pisos que tenemos para los niños estos que cumplen 18 años y salen ya de los pisos y entonces ahí colaboran ellos también, de modo que por ahí va la tienda. Yo me pasaría el lunes santo escuchando a José Luis, sería un lunes santo, ya que tenemos que pasar el lunes santo así, por lo menos pasarlo escuchando hombre, por favor, no es mala manera. Yo no estoy en poco, porque yo tengo ya también me falta la cabeza una vez, si tiene que un poco... Comprende, pero sí, una satisfacción muy grande estar. Cuéntanos un poco sobre la labor social esa que hacen con los chavales de 18 años. Esos niños son del Colegio de San José de la Montaña, colaboramos con ellos, esos son niños que están allí desde pequeños, niños que están de la calle, los cogen de la calle, no tienen donde estén y los tienen allí metidos hasta que cumplen 18 años, cuando cumplen los 18 años tienen que ir, entonces nosotros con ellos, ya colaborando con las hermanas de San José de la Montaña, pues tenemos un piso donde se meten esos chicos hasta que encuentren trabajo, tienen clase, ahí por ahí va el asunto, si tuviera que el hermano de otro explicaría mejor porque eso lo lleva ahí a rajatabla, pero yo te digo, estoy muy contento porque ahí, yo he pasado un momento de verdad terrible, no oyendo a los chavales hablar, yo vi dos chavales de un día que se saltan las lágrimas, porque debajo del puente Triana una niña con no sé si era 10 años o 8 años y su hermanita pequeña, pequeña, los padres se habían ido y se habían quedado allí, se fueron a la policía, la policía la cogió y la llevó a San José de la Montaña y hoy día está una de ellas en nuestro piso con 18 años ya y ya pendiente con su carrera para ir a trabajar y tal y cual, es decir que eso es muy importante y después ya las colaboraciones con la carita, con la parroquia y con todo lo que conlleva lo que es una hermandad en ese aspecto. ¿Y cómo llega usted a la hermandad de Santa Marta? Pues es otro tema, yo llegué por mi madre, Santa Marta era muy, la devoción de muchas mujeres es Santa Marta, Santa Marta tiene una devoción muy grande en todo el mundo, no solamente aquí, en Francia no es, y entonces mi madre un día pasando por San Andrés, yo era pequeño, te voy a hablar de los años 50, tampoco que fuera y cuando estaba el paso puesto, entramos, yo San Andrés que estábamos oscuros y yo miré, qué triste está esto, después cualquier no me diga nadie que la hermandad es triste, ¿no? Como tal que ellos están apagados, la verdad era un poco, él dice, si te haces hermano de alguna vez de alguna hermandad es de aquí, por favor, tardé unos 15 años en hacerme, lo pensé, lo pensé, y entonces, pues desde entonces ahí yo para mí que te digo, me hable, yo, por hacer un comentario, aparte yo creo que nosotros, el colectivo de Costanero tiene un prisma diferente en este sentido aquí, y yo creo que Santa Marta es una hermandad diferente, y hace cosas, como está contando José Luis, o Manolo hace cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que ahí reside mucho de lo que es Santa Marta, Y yo creo que no debería de cambiarlo, no creo que debería de cambiar nada, ¿no? De cómo es hoy en día, parece una hermandad tremenda, ¿no? ¿Y cómo llegaste tú a la hermandad, Diego? En el año, lo comentaba con José Luis, yo llegué de Costanero en el año 99, creo que fue, de la mano de Manolo Villanueva, y bueno, y hasta hoy, ¿no? Y para mí es la mejor, es diferente, es otra manera de vivirlo, ¿no? Y bueno, y esperemos que queden algunos más, esperemos que queden algunos más. Algunos no, muchos. Muchos, digo para mí ya porque la edad ya va a ser, no, no, pero hombre, ojalá sean muchos. Luis, ¿y usted cómo llegó a la hermandad? Pues yo llegué a la hermandad por lo que menos me gusta, por salir de Nazareno. Lo paso muy mal de Nazareno, de hecho, salgo del paisano y llegué por mi tío, se lo veía el tío mío. Y bueno, yo quería salir de Nazareno y llegué a la hermandad un poco asustado, un poco, pero bueno, yo a salir de Nazareno. A partir de ahí me va vinculando cada vez más, cada vez más y no consigo vivir ahora mismo sin mi hermandad. Con lo cual, pues bueno, te estoy hablando del año 74, que fue cuando yo llegué hasta hoy, pues creo que me queda poco para los 50 de hermano. y bueno, he estado también en Junta de Gobierno durante muchos años, ahora en el piano y ahora me dedico a darle la lata a los que están en Junta de Gobierno. Sí, Manuel, da fe, ¿no? Da fe. Manuel, ¿y tú cómo llegaste a la hermandad y a la priostría de la hermandad? Yo tengo que reconocer que, siempre lo digo, que los que hemos tenido la suerte de que la hermandad llegue a nosotros no tenemos ningún mérito, es decir, los que nos han hecho de manos nuestros padres no tenemos ningún mérito, es una suerte. Los que sí tienen méritos son los que eligen a la hermandad ya de modo tu propio. Yo tengo la fortuna de que en mi casa, bueno, toda mi familia de Santa Malta tuve la suerte de que mi abuelo fuera parte de muy, 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 casi como hermana. Fue hermana mayor y mi tía y mi madre, bueno, pues son hermanas y yo no tuve de cien. Fue hermano de nacimiento gracias a Dios gracias a Dios y tengo la buena suerte de que, bueno, de mis primeras nociones de mundo y la realidad ya son en San Andrés y, bueno, una vida vinculada a la hermandad. Y ya tengo la suerte y el enorme, el enorme privilegio de ser prioste porque este actual hermano mayor me convenció. Yo creo que ser miembro de punta uno tiene que estar con tiempo, con la cabeza ya muy amolada y con mucha experiencia y yo desde luego no me he visto en cargo de ir punta nunca. Pero este hermano mayor tiene la humildad. Sí, sí. Es lo contrario, es lo contrario y por ello estoy eternamente agradecido porque la verdad es un privilegio. Mucho trabajo, mucha responsabilidad pero después lo comporta y compensa enormemente. Muy bien, Luis, vamos a hablar un poquito de la línea artística de la hermandad. Cuéntanos un poco sobre la línea que sigue la hermandad y ahora te doy una preguntita a ver si me la responde. Claro. Bueno, la hermandad como decía antes José Luis la hermandad de penitencia perdón la funda el gremio de hostelería primero como hermandad de gloria después como hermandad de penitencia y fue curioso que en un año prácticamente poco más se monta una cofradía con todos los pros y los contras que eso conlleva. Afortunadamente la hermandad cuenta por ejemplo con un juego de insignia muy conjuntado de un nivel bastante más que aceptable por no decir excepcional y la cofradía sale completa a la calle es decir con paso terminado con juego de insignia terminado con todo hecho prácticamente en un año y con un misterio bueno poco me queda que decir del misterio del traslado al sepulcro pero con todo y fue una cosa curiosa y sobre eso la hermandad ha intentado mantenerse muy poco se ha desviado desde los primeros años a como estamos ahora quizás bueno en el color de la acera en el tipo de flores en las propias indumentarias de las imágenes del misterio pero pocas pocas variaciones ha habido en ese sentido la hermandad ha venido manteniendo una línea entiendo que acertada y la verdad que con ello estamos todos muy contentos siempre hay cosas que mejorar siempre hay cosas que cambiar pero bueno y una de las preguntas que hay en la calle es ¿por qué las imágenes llevan vestiduras sin bordar? a ver la hermandad en su momento yo quiero creer no lo sé sinceramente no lo sé la hermandad en su momento y yo quiero achacarlo como digo a que no se podía llegar a más no entiendo que una hermandad y es una apreciación mía particular cuente con ese magnífico juego de insignias bordadas y que la rota del misterio no esté bordada eso se hace como tantas cosas de las hermandades se hace un año después a ver si a ver si a ver si y se quedan y cuando se quedan ya después es muy difícil cambiar de hecho o incluso en nuestras reglas figuran que las vestiduras del paso pues van sin bordar si me pides una opinión particular la mía es totalmente contraria yo me encantaría que el misterio estuviera mordado entero hay hermanos que con eso que yo digo se echan las manos a la cabeza pero bueno entiendo que es bueno que haya una diferencia de opiniones en este sentido como creo que no me voy a poder llevar el gato al agua en este sentido pues yo y la importancia de Ortega brujo José Luis en la hermandad bueno fue grande yo lo conocí llegué a conocerlo bastante porque restauró las imágenes estando yo de mayordomo restaurar cristo se hizo en la arriba cuando estábamos en San André el antiguo San André que ya la fachada esa no existe y allí pues tuve mucho tiempo allí restauró varias imágenes entre ellas el cristo y tengo momentos inolvidables de la verdad era increíble y yo lo recuerdo con mucho cariño después he estado con él varias veces con la mujer tengo algunas fotos estuvimos en el chalet del padre de él de su tío perdón que lo llevó para allá estuvimos conviviendo allí un verano total que todo y después con el hijo también tuve cierta relación después la nieta se casó ahí en San Andrés ya después el hijo murió también y ya no ya vive lejos y yo no lo veo a la hija de algunas veces pero ya no tenemos ese contacto la verdad y el resto los restos de ese están ahí en San Andrés cuando ya nos vinimos de 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 San Martín yo le hice una promesa a la mujer digo no te preocupes que en cuanto que yo pueda que en cuanto que podamos traemos aquí a tu marido ella murió y después tardaron como tardamos tantos años venir no hay pero cuando ya llegó en Herberto él ya fue el malo mayor y cuando nos venimos aquí ya decidimos que se trajeran los restos ahí a San Andrés y ahí está ahí está ahí que nos espere un poquito de más tiempo seguro que sí seguro que sí porque bueno todas son las hermandades tienen momentos increíbles eso es vivencia muchas vivencias y eso es lo que hace que una hermandad merezca la pena y los hermanos Diego siendo costalero de la hermandad la hermandad tiene un andar muy peculiar en la ciudad de Sevilla ¿con qué momento te quedas de la estación de penitencia? Uff eso sí eso es complejo para mí tiene el mejor andar de Sevilla con diferencia pero momentos no me quedo con ninguno yo creo que las cuatro horas debajo son una vivencia muy importante muy diferente y diferente y raro es raro porque es de otra manera pero no me quedo con ningún momento yo creo que las cuatro horas son magníficas pero si tuvieras que elegir un momento en la historia que llevas siendo costalero posiblemente la entrada la entrada sí eso es un momento cumbre sí Manuel ¿y tú con qué momento te quedas de la hermandad ahí en la calle? como un cierre de aquí no va a salir yo creo que la yo creo que la yo creo que la otra diáloga bueno me parece que es extraordinaria y sobre todo creo que es extraordinaria porque mira mucho mira mucho porque la estación de penitencia del hermano sea lo más completa y entre comillas lo más cómodo de los SIDA cuando estamos hablando de este texto columbriar de volumen de Nazareno como de horas de recorrido de estas complejidades pero sí yo te preguntaría yo creo que el transcurso del paso por favorito y las trámetros por Franco Chapinero me parece que son momentos que es por el interior los que están con la suerte de vivir en el interior de la catedral pero bueno es que si me pongo muy potentes muy potentes son momentos muy potentes esa curva que comenta también Manuel viendo debajo da la sensación rarísima de que fuera no hay absolutamente nadie no hay nadie como si estuvieras en la iglesia en el retranqueo es verdad que sobrecoge uno cuando tengo la suerte de ir cerca del paso como pierde y llama muchísima atención el sobrecogimiento del público al paso del interior el momento campana también campana cuando suena la campana es muy bueno pero para nosotros es motivo de alegría porque porque vemos que ya estamos y venimos entonces cuando yo lo veía cuando era pequeño lo veía desde fuera exactamente pero cuando yo era pequeño lo veía desde fuera me encantaba el contraste de la campana pero dentro ya da un poco de alegría porque si escuchas la campana es que te queda un poco ya y Luis para ti ¿qué momento te quedas con la cofradía en la calle? el momento de la cofradía tiene muchos para mí y para mí es fundamental impresionante ya otro mundo es una calle tan extraña como la calle Cuna para mí eso eso y cuando el paso va a andar eso es impresionante porque además es una calle donde el público está muy comedido se comporta bien afortunadamente no hay los problemas por ejemplo que suele haber en la cena que han comentado antes de Franco y demás hablar de Quintero de abreturas y de gente estéticamente pero es complicado es muy complicado la calle Cuna parece que ya está todo tranquilo que ya está todo asentado que ya el paso lo que hace es andar y eso es tremendo tremendo es para vivirlo para sentirlo no solo para vivirlo sino hay que sentirlo también para sacar de todo el partido alguna cuestión vamos a quedarnos porque no es lo escéptico y eso ya llega a cuotas que no son normales José Luis en uno de las últimas veces que bueno de las últimas veces hace ya bastantes años que llovió se decidió sacar el Cristo en Andas y hacer la estación de penitencia con el Cristo en Andas hasta la catedral esa decisión eso lo tomó la Junta de Gobierno nos reunimos yo no me acuerdo yo si en aquel momento yo todavía no estaba en la Junta de Gobierno yo creo que estaba en la Juventud creo recordar no lo recuerdo bien sé que la yo creo que era secretario de la humanidad porque eso fue al tercer año yo entré ah pues ya está así en el año 76 y cuando yo llegué tú eras el secretario cuando el Cristo estaba a punto de repararse también de arreglarse por Ortega Brú y entonces se decidió quitando algunos votos que fueron contra y otros a favor al final se decidió bajar al Cristo y sacarlo se quitaron las insignias algunas cosas y se llevó a la calle pero fue tan impresionante yo iba con un faro como maniquitero que era en aquel momento iba con un faro a la ver al Cristo y aquello fue un entierro en la calle aquello fue increíble y aquello coincidió en que la hermandad diera un crecimiento fuerte de gente que se enamoró ese día del Cristo de la caridad en la calle y salimos cuando entramos pues la verdad aquello fue increíble en un momento pues está lloviendo al Cristo le va a pasar algo y entonces estaba allí no mira al Cristo no le pasa nada que no total más o menos salió así el tema pero llovió tampoco llovió excesivamente total bien no fue fue una cosa que se recuerda ahora hay un cartelito por ahí que está puesto y son días momentos muy muy especiales ¿no? pero que fue que de estas cosas que surgen de pronto porque aquello no se pensó y creo que acertamos yo creo que acertamos en ese momento desde luego ya no se podía volver a hacer está claro no 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 yo había nacido y tampoco me haría eso no lo que pasa éramos más libres éramos más libres éramos más libres era una época de la juventud muchas cosas muchas cosas yo en ese momento preocupado no voy a decir pero cuando estuvimos en la calle yo vi la gente rezar al haber al cristo impresionado pues esto ha merecido la pena eso es lo que yo te digo sobre esas salidas es lo que dice Manuel que hoy en día eso es impensable en cualquier hermandad la idea los conceptos evolucionan y el derecho legalmente por decirlo entre comillas no es factible es decir las reglas no te las permitirían pero a una parte yo creo que la hermandad ha evolucionado en sus ideas y hay cosas que en su momento tuvieron su sentido pero que hoy en día no son imaginables yo creo que bueno pero es historia de la hermandad claro es ahí es la historia de la semana santa de Sevilla y parece que un poco que parece que en el mundo de la postradía parece que todo está como muy articulado tiene unos criterios bastante establecidos y esta es una de las veces donde la excepción en este caso tiene un mapa más valor que la regla yo creo que aunque hoy día evidentemente es impensable y yo como prioridad como prioridad y como hermano de brazos me ponen un poco las antenas piezas pero es curioso como lo decía José Luis la excepción tiene más valor que la regla y a raíz de esa estación de penitencia donde bueno el cuerpo no se compró todo por lo que me llega esta medalla fue increíble que era mucho más a lo mejor o en un momento puntual más que en las innumerables estaciones de penitencia de orden entre comillas que hacemos entonces bueno parece que está bien yo creo que el único caso así que recuerdo ahora últimamente que se vio fue en Veracruz que salieron con el líneo Cruzi en 2004 me parece que fue y creo que es lo único que se puede asemejar a lo que hizo Santa Marta en su momento yo creo que el hecho de que se formase el cortejo entero y uno de sus titulares el señor el principal creo que lo dotaba de una prioridad que realmente después no ha habido como tal creo que bueno por ejemplo muy valiente y en su repercusión pero evidentemente le tienen el codo y creo que fue que la situación de Mata fue muy singular y yo más debería decir que como esa vez o de esa manera no ha habido se le pidió a los hermanos hermanos que no quieran salir puede decirlo por si la lluvia por si tiene no dejó de salir nadie nadie ¿comprende? bueno ahí está es algo que se hizo hace ya muchos años y punto hombre si todavía se está hablando de ello es que algo quedó eso es como todo si se habla de ello después de tantísos años es que José Luis y la historia de la famosa rosa del periodista Iñaki Gabilondo eso ha habido historias de todas clases pero yo te la es muy sencilla esa rosa llega a la hermandad porque la mujer de Iñaki Gabilondo está para fallecer está muy grave que manda una rosa a distintas hermandades yo no creo que fuera solamente la nuestra y entre ellas la amargura que él era muy enamorado de la amargura Iñaki Gabilondo entonces trae la rosa en un paquetito de parte de la ser porque quien lo manda en la cadena ser y entonces el periodista que en ese momento era Paco Cabello coge la rosa y dice ¿qué hacemos con la rosa? se la puso debajo de la mano al Cristo como si fuera una gota de sal y ahí empieza la leyenda ya ahí no te puedes imaginar todos los daños un montón de rosas la gente se mete debajo de la sabana del Cristo después se reparte a nadie se le dice que no sino simplemente que se elige una la que quiera el periodista que esté se le pone al Cristo y eso ha pasado a ser casi una leyenda me comprende después vino Iñaki Gabilondo a Sevilla de una conferencia porque el primero que saca el tema es Antonio Burgos en el ABC que pone una de las y entonces cuando es enterada no le hizo mucho chiste a Iñaki pero él explica como todo perfectamente Antonio Burgos explica la realidad que nosotros solo explicamos en el Hotel Colón me parece José Joaquín y yo y entonces cuando da la conferencia pues él termina os voy a leer un artículo que hizo Antonio Burgos sobre una rosa mía que se llevó a Santa Marta y cuando termina de leer el artículo pues estábamos allí yo ni lo conocía personalmente empezó a casi acertar las lágrimas y se quedó claro la gente no vea aplaudiendo y entonces yo fui y me presenté como hermano mayor entonces en ese momento era hermano mayor le dije que era hermano mayor que tiene la hermandad abierta para cuando quiera y ese mismo lunes santo siguiente se presentó con un ramo de rosa y durante muchos años lo ha traído a la hermandad en Gerberto Salazar que fue hermano mayor después más tarde pues se conectó mucho con él y colaboró con algunas cosas de la hermandad y tal e hizo una meditación también delante del Cristo de la Caridad y esa es toda la historia esa sin es como nace la rosa pero después ha habido que la he llevado yo la han llevado otros pero vamos eso es una ahí está también esto es así y ahora para terminar Luis ¿cómo piensas que va va a ser la vuelta a la calle de la hermandad en un futuro? ¿cómo pienso que va a ser la vuelta a la calle? pues por parte de la hermandad como si no hubiera habido este intervalo ni este por parte de la hermandad quiero decir con esto que las modificaciones serán las que nos vengan impuestas de fuera por las que nos marquen la autoridad eclesiástica la autoridad civil y que haya que seguir si no hubiera el hipotético caso de que no hubiera que las habrá ninguna indicación al respecto yo entiendo que la hermandad como si no hubiera habido este intermedio de estos años un año, dos años, tres años lo que Dios quiera que sea para nada yo creo que en la hermandad eso creo me apruebo a decir que creo que ni se plantea insisto eso es una cosa otra cosa es que te digan pues esto hay que hacerlo en vez de así pasado y entonces la hermandad no se le acatará lo que le venga en ese sentido digamos indicado pero como como planteamiento de que cambiamos lo que nos digan que tengamos que hacer la hermandad no por hacer un cambio entiendo que entiendo insisto que es una opinión mía en particular muy bien pues nada muchísimas gracias a los cuatro por atendernos por participar en la tertulia de Apulso ha sido un placer escucharos y nada aquí tenéis vuestra casa por lo que necesitéis y muchísimas gracias de nuevo muchísimas gracias a vosotros pues muchísimas gracias y ahora os dejamos con la programación de Apulso buenas tardes un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Gracias.